4.71 4.71 ya estamos a mano sabe como se llama este pueblo si si solo se que este esta riquisimo a ver ya no sabe donde anda a ver toreadas paquis chetos desempance chupon chupon y ya lo demás y ya lo demás me lo llevaré yo no 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 creo que se va a ocupar un cantante y adonde viene? desde Querétaro San Juan del Río Querétaro como te llamas? si somos todos sus nietos ah es es su papá don Germán ¿cuántos años tienes? 8 ¿cuántos años tienes? un mamut 5 8 4 te tengo 7 2 pesos ese es el de 8 ¿tienes 8 años? ese es el de 5 eres mas grande que yo si amigo eres mas grande que yo chocala eso y ahora el dedo así así el dedo Ada 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 salve papá dale salve les rapa chicos adios 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 se cuidan adios 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 aquí está vamos a destapar uno el suyo ahí le tomamos los dos acuérdense que lo último se caliente y nos emborracha lo último es lo que emborracha por eso ahí le tomamos los dos por eso ahí en el camino gracias señora como se llama usted salude aquí para acordarle a usted para traerle los envases emilia luna familia luna allá la gonzález vicente aquí es luna guerra como te llamas 11 12 tiene 12 gracias 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 por eso quería una solita gracias gracias no me preocupa al último gracias La cantina es la rana novena y así en verdad, nada porque las escachan pero aquí no tiene horario así que digas en la mañana nada más la neblina y en la tarde ya te dije que iría a tomarme la foto de Cero Cabezón ya no me la voy a tomar ni sabía vamos tenemos que esperar unos días más mira Andy, tú durmiéndote en el sillón ahí está la cama ay no imagínate con permiso, con permiso, con permiso le robé un limoncito joven le robé un limoncito gracias gracias joven andamos aquí paseando los amigos que no conocían aquí para este rumbo yo soy el nieto de Ponchito y Victoria, de Vicky Francisca mi esposa si es mi amigo este, el hermano Alfonso, Jerónimo, ah pues él es mi suegro ellos son de Querétaro y nos fuimos a ver nosotros a Querétaro y ahí, ellos son de rancho, pero de rancho de Jalisco Jalisco, de donde nació Lupillo Rivera, de donde nació Lupillo Rivera, y ahí son ellos de donde es usted maestro, la barca Jalisco y ahí es ando paseando y por la finadita si, si, su sueño y mi suegra oh, si, si venimos a dejarle a Flor si, yo los vi hace un rato allá, pero este, yo estaba trabajando, que es un poco de hierro ¿ya tiene pulque? no, no hay, tiene mi jefe, pero ahorita parece que este, se acabó, es que no alcanza es que están perdiendo la expansión, ya me han ido a rascar no, ya en ningún lado, en ningún lado hay pulque no, 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 no está barrio si, si, si aquí, 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 yo voy a rascar, voy a rascar y de aquí tengo el mañadito este, tengo otro trabajo pero yo creo que ya de mañana ha pasado nomás si mañana tienes, me llevas no, no va a haber si, se juntan unos 8 o 10 días ah, no no, todavía no va a haber pero en diciembre si vienen, ese día sí va a haber ese día sí va a haber ¿cómo te llaman? yo me llamo Francisco yo me llamo Frank mucho gusto mucho gusto si, si, ya nos habíamos conocido por aquí ya había venido a tomar pulque aquí si, aquí ya vengo ah, siempre toma nomás ¿qué cosa es el mayordomo esta vez? si, yo soy el mayordomo de, tuvo la fiesta aquí, vino don Olifonso aquí era compañero de San Judita, está bien si, si, acaba de terminar ahorita en las novenas fue el martes, el miércoles si, ajá si, este, tuvimos la fiestecita, estuvo bueno ¿y el regalo del salto? este, no, este, lo que pasa yo estuve en California y este, lo que pasa yo, este, yo domé a la iglesia, los primeros saltitos y luego, este, espérenme estamos haciendo amigos y luego, este, yo fui el mayordomo yo soy el mero mayor ¿qué parte de California estuve? estuve en Oxnard yo viví en Burbank, muchos años ¿ah, sí? 25 años allá ¿por dónde queda ahí eso? Burbank Burbank Glendale tú agarras para, tú agarras y vas a agarrar el 5, verdad, si quieres si pues vas para, o el 101, o agarras el 101 el 101 el 101, vas para Oxnard ajá, sí, sí, sí estamos, estamos hablando del condado de Santa Clarita en Santa Clarita ajá de Oxnard ¿a poco sí? sí usted ha platicado